Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo en mi canal principal sobre cómo activar la virtualización en la BIOS, y también cómo solucionar el problema con el antivirus AVAS en el caso de que la virtualización no funcionase correctamente, por ejemplo en programas como el emulador BlueStacks. Aunque en este tiempo el AVAS ha actualizado su interfaz y la manera de hacerlo ha cambiado un poco, por lo que hago este nuevo vídeo en mi canal secundario para actualizar esa información. El proceso sigue siendo muy sencillo, abrimos el antivirus AVAS y hacemos clic arriba a la derecha donde dice Menú. Se nos abre este desplegable y entramos donde dice Opciones. Ahora en este nuevo menú clicamos donde dice Resolución de problemas, y es aquí donde vemos una casilla que dice Activar la virtualización asistida por hardware, que es la que tenemos que desmarcar. Aunque si os fijáis también podemos ir abajo del todo y hacer clic donde dice Abrir configuraciones antiguas. Y a partir de este punto todo es igual a la antigua interfaz, por lo que nos vamos a la opción que dice Resolución de problemas, que como vemos aquí nos vuelve a aparecer, y en esta nueva ventana tenemos que desmarcar la casilla que pone Activar la virtualización asistida por hardware, que es precisamente lo que puede causar el conflicto con el BlueStack. En mi caso lo desactivo por ese motivo, aunque también podría causar conflicto con otros emuladores que hagan uso de la virtualización, por lo que en ese caso igualmente habría que desactivarla. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios. Además os recuerdo que tenéis otros muchos vídeo tutoriales en mi canal principal, cuyo link os dejo en la descripción, y no olvidéis suscribiros.